Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de e-commerce efectivo. En el episodio de hoy, es el 19 ya, vamos a revisar cómo comprar una buena plantilla para tu web o tu tienda online. ¡Empezamos! Bueno, pues lo primero de todo, ¿por qué debes comprar una plantilla para tu tienda online o para tu web y no usar una plantilla gratuita? Pues porque si compras, o bueno, si usas una plantilla gratuita de las que te ofrece WordPress o el tema gratuito que trae PrestaShop, bueno, puedes encontrar plantillas que estén visualmente bien, pero van a ser plantillas que estén, por un lado, las de WordPress normalmente suelen tener muchas limitaciones. Luego no puedes a lo mejor tener compatibilidad con todos los plugins o no puedes hacer todos los temas de diseño que quieras, sino que estás un poco limitado a la plantilla. Mientras que una plantilla de pago, pues es más flexible, suele traer muchas más funcionalidades y te va a dar mucha más flexibilidad a la hora de diseñar tu web. Por otro lado, pues por ejemplo, si usas la plantilla estándar que trae PrestaShop, la plantilla visualmente no está mal, pero carece de personalidad, ¿por qué? Porque la usan, bueno, pues la gente que no quiere gastarse un dinerillo la usa y vas a encontrar muchas páginas web, muchas tiendas online con esa misma plantilla, con lo cual eso no dice bien de ti, no va a favor de tu imagen de marca. Es mejor que compres una buena plantilla, la actualices a tus colores corporativos, bueno, pues la termines de adaptar con aquellas funcionalidades que quieras añadir, pero siempre una plantilla de pago te va a dar mucha más flexibilidad, mucho más potencial y te va a fomentar mejor tu imagen de marca. Entonces, a la hora de comprar una plantilla, pues puedes comprarla en diferentes sitios. Por ejemplo, dentro del mismo WordPress, si estás usando WordPress, pues puedes usar dentro de la librería de plantillas o temas, puedes encontrar diferentes opciones de pago. También, igual en PrestaShop, en Shopify, la mayoría de plataformas online te dan un catálogo de temas o plantillas que puedes usar, bueno, que puedes comprar y usar. Luego, fuera de lo que es la propia plataforma tecnológica, puedes encontrar sitios web con librerías de plantillas o temas que están a la venta. Por ejemplo, yo uso mucho ThemeForest. Theme es tema en inglés, forest de bosque. Pues ahí en ThemeForest puedes encontrar plantillas para todo tipo de plataformas, pues para todo tipo de webs. Bueno, tienes un sinfín de plantillas, bueno, también tienes plugins. Y lo bueno que tiene esta web es que puedes incluso buscar, imagínate que quieres hacer o quieres comprar una plantilla para tu web corporativa. Bueno, pues te vienen las plantillas de WordPress catalogadas por funcionalidades o por temáticas. Pues puedes encontrar plantillas que están orientadas a arquitectura, puedes encontrar plantillas que están orientadas a una web corporativa o a una inmobiliaria, a un blog, a un magazine. Es decir, tienes las plantillas, las tienes agrupadas por distintas temáticas. Yo normalmente recomiendo que... porque luego puedes entrar directamente a las más populares o las más vendidas. Entonces, si vas a entrar, por ejemplo, a buscar una plantilla de WordPress, yo recomiendo que te vayas a las más vendidas. ¿Por qué? Porque normalmente las que son las más vendidas suelen ser las que mejor funcionan. Hombre, siempre hay que fijarse también en las valoraciones. No solamente en que sea la más vendida, sino en que también tenga buenas valoraciones por parte de los usuarios. Entonces, normalmente suelen haber tres plantillas, tres, cuatro plantillas, que son las que más valoran los usuarios y las que más descargas tienen. Esto tanto para WordPress como para PrestaShop o la plataforma que sea. Antes de irte a una plantilla que visualmente te guste mucho el diseño, si esa plantilla tiene pocas descargas, tiene pocas valoraciones, no te fíes. No te centres solo en el diseño porque con estas plantillas que te digo, que suelen ser las más usadas, también tienen muchas opciones de hacer diseños muy visuales y atractivos. De hecho, la mayoría de estas plantillas suelen actualizarse continuamente, suelen ir en base a las tendencias en diseño web y no vas a tener ningún problema en configurar luego la plantilla y adaptarla a tu imagen de marca o a tus expectativas. ¿Qué más cosas debes tener en cuenta a la hora de comprar la plantilla? Bueno, pues aparte de ver que tiene muchas ventas y que tiene buenas valoraciones, fíjate también en el soporte, la empresa de desarrolladora que hay detrás y si hay comentarios también de esas empresas o de esos desarrolladores. ¿Por qué? Porque a la hora de usar la plantilla, si tienes un problema técnico, si la plantilla procede de un desarrollador o de una empresa que tiene buenas valoraciones, que es una empresa potente, pues vas a tener respuesta por parte de ellos. Yo te pongo dos ejemplos. Uno, mi tienda online la tenía en PrestaShop y usaba una plantilla que se llama Alisum, que es una de las más vendidas en esta plataforma, en Zimforest. Pues el soporte que tenían es muy bueno, entonces yo cualquier cambio que quería hacer a la plantilla o cualquier error que veía, normalmente eran más cambios que errores, pues contactaba directamente con el soporte técnico y ellos incluso tienen un servicio de pequeñas mejoras que a lo mejor pues por 20 euros me hacían cambios que eran para mí sencillos, bueno, pero requieren que un desarrollador sepa, utilice el código, entonces no todo el mundo sabe hacerlo, tendrías que recurrir a un proveedor web. Entonces es mucho más flexible este tipo de soportes que te hacen directamente la pequeña mejora que buscarte un proveedor web, que te dé un presupuesto. Bueno, pues esto me daba también mucha agilidad a la hora de introducir mejoras. Incluso cuando salían versiones nuevas de PrestaShop, ellos mismos te hacían un servicio de migrarte la tienda online a la nueva versión con la plantilla nueva adaptada a la nueva versión de PrestaShop. Entonces pues imagínate que para mí puede ser un mundo tener que actualizar a una versión nueva de PrestaShop porque los cambios no suelen ser fáciles y el tener a un soporte que te lo hace además por unos precios muy económicos, pues la verdad es que yo estaba súper contenta. Y luego en WordPress, este blog, el de commerce efectivo, uso la plantilla Avada, que también es una de las mejor valoradas en Thinforest. Igual, tiene un soporte técnico y cuando tienes alguna duda o algún error, pues hay una comunidad detrás que te da soporte y te atiende a esos posibles errores que puedan aparecer. Entonces, bueno, pues esto la verdad es que es una garantía porque si compras una plantilla de un proveedor que no se conoce, no tiene apenas venta y no vas a saber si realmente estás comprando una buena plantilla, te arriesgas a meter la pata. También es importante que veas la última actualización de la plantilla porque si es una plantilla que hace años que no se actualiza, pues no la compres porque probablemente se ha quedado ya obsoleta. Tienes que fijarte muy bien en la fecha de la última actualización de la plantilla y también en la compatibilidad de las versiones con la plataforma que estés usando. Es decir, si estás usando WordPress, pues fíjate que la plantilla que vas a comprar es compatible con la versión de WordPress que estés usando. Y lo mismo para cualquier otra plataforma tecnológica. Estas son las partes así como más técnicas. Luego, evidentemente, te tienes que fijar también en que el diseño te llama la atención, que si es tienda online, pues que la página home, la de categorías y la ficha del producto pues tenga todas las características necesarias de una tienda online. Y igual si es una web corporativa, pues fíjate en ejemplos que pueda traer la plantilla. Por ejemplo, Avada trae ejemplos de páginas que luego puedes usar para configurarlas y el diseño ya lo tienes preparado. Vienen ejemplos de páginas de tienda online, viene para WooCommerce, vienen ejemplos de páginas para el Quienes Somos, la página de servicios, una página de tarifas. Entonces ya tienes un diseño del que partir para luego customizar y actualizar las imágenes y los textos. Pero lo que es la estructura del diseño de la página ya la tendrías hecha. Este tipo de características te las da una plantilla de pago, no te lo da una plantilla gratuita. Otras plataformas donde puedes comprar plantillas o temas, pues aparte de ThemeForest, pues también está ThemeFight, es theme de tema F-Y, ThemeFight, Elegant Themes, Template Monsters. Bueno, pues hay muchas páginas web donde puedes comprar plantillas. Así que si estás justo en el momento de comprar una nueva plantilla, pues aprovecha y sigue estos consejos porque te van a venir muy bien para luego no meter la pata. Ten en cuenta que una plantilla o un diseño de una web suele estar vigente dos años, tres como mucho. Al cabo de tres años ya se va a quedar antigua tu página web. Entonces si tu plantilla se va actualizando también conforme van pasando el tiempo, pues bueno, pues vas a poder actualizar y hacer pequeños cambios en el diseño sin tener que hacer un cambio de plantilla que a lo mejor puede ser más drástico. Piensa que cambiar una plantilla, si ya estás usando una plantilla, cambiar a otra, pues dependiendo de la complejidad del tema que estés usando, de la plantilla que estés usando, pues el cambio va a ser más complicado. Ahí si no tienes mucho conocimiento técnico, evidentemente te recomiendo que acudas a un proveedor web. Incluso aunque te compres una plantilla, pues dependiendo de la plantilla que estés usando y de lo que tú sepas de WordPress o de PrestaShop, pues también muchas veces es recomendable acudir a un proveedor web que hacerlo tú. Si tú más o menos controlas y además pues no quieres o tienes poco presupuesto y quieres ahorrar esa parte, bueno, pues lo que te decía con estas plantillas que ya te dan el esquema de las páginas de los diseños ya preparados, bueno, pues te va a resultar más fácil que si partes desde cero. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado útil. Te invito a que te unas a la comunidad de Ecommerce Efectivo y que visites la página de EcommerceEfectivo.com donde tenemos muchos contenidos sobre marketing digital, e-commerce, emprendimiento. Justo esta semana hemos sido elegidos dentro de una web digital que se llama El Nuevo Entrepreneur. Es como El Nuevo Emprendedor, pero en inglés, Entrepreneur. Hemos sido elegidos uno de los 10 mejores blogs de e-commerce. Así que la verdad es que contentísima de que se vaya reconociendo todo el trabajo que hay detrás de este blog y todos los contenidos, todas las plantillas, todos los recursos que estoy compartiendo con vosotros. Y que, bueno, pues la verdad es que estoy muy contenta. Estoy trabajando de lleno en el blog y me gusta o me satisface que se reconozca un poquito esa labor que, bueno, que tan difícil es, ¿no? Él piensa que tener un blog o vivir de un blog conlleva un trabajo por detrás muy, muy, muy intenso. Entonces, pues que te agradezca, aunque te reconozcan ese trabajo, pues es de agradecer. Y igual, si tú quieres reconocer o te gusta el podcast y quieres poner una valoración, pues también te lo agradecería muchísimo porque este tipo de comentarios son los que nos ayudan a seguir creciendo como comunidad. Entonces, si te ha gustado el episodio, si te gusta el podcast, pues te agradecería muchísimo que pusieras una reseña, una valoración, un me gusta en la plataforma de podcast que estés usando. Y acuérdate que dentro de la página web pues tenemos muchas plantillas gratuitas, tenemos un libro de 101 tips para despegar tus ventas online que acabo de publicar. Y bueno, pues te invito a que consultes todos los contenidos de todas estas temáticas que son de tu interés. Así que nada más, hasta el próximo episodio. Gracias. Adiós. 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 Adiós.